No, 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 déjeme hablar presidente, déjeme hablar. No, usted va a hablar cinco minutos sobre... Seguimos informando con las noticias que a vos te importan. Vamos a escuchar a Fantino en Neura, que siempre le dedica unos minutos para hablar de Javier Mele. Ayer a la tarde, son muestritas las que traemos, muestras para analizar. Desde lo microfísico analizamos lo más grande. Entonces nosotros traemos, les diríamos, una muestra de microscopio para que después ustedes en el macroscopio, que es el chat y que es el 1138253190, nos digan qué interpretan. Porque hay algo muy interesante que es manejar el ida y vuelta con ustedes. Para interpretar hay, ya les aviso. Ayer del Caño pide la palabra, estaban debatiendo en la comisión lo que hoy se sabe ya, ya se está, vieron que se les plantea acá. Todo lo que vamos contando acá es lo que va pasando. Les contamos que iba a ser un quilombo el tema de las privatizaciones. Les contamos que no estaban los votos. Ahora el gobierno viene a buscar una vuelta de tuerca ahí para finalmente privatizar aerolíneas. No quiere dejar la privatización de aerolíneas. Ahora les voy a dar data. Están llevando de a cuatro o cinco diputados ligados a Libertad Avanza y algún otro partido a hablar con el presidente de Aerolíneas Argentinas por lo que sería la salida de rutas que hoy tiene Aerolíneas Argentinas hacia el interior. Háganme acordar porque se los cuento esto porque es un lindo detalle y puede servir para mostrar cómo se está peleando palmo a palmo esto de la privatización de aerolíneas. Pero no quiero irme del tema. Estaban debatiendo y esto que ustedes van a ver no pasó nunca. La verdad no pasó nunca. En años que yo, por lo menos en los últimos años, no pasó nunca. Esper se pone picante a Del Caño. Miren, Del Caño tiene una particularidad. Pueden decirle cualquier cosa a Del Caño, estar en contra, pero el flaco no es mal tipo. Es un tipo con el que se puede hablar, es un tipo con el que podés dialogar. Y fíjense cómo finalmente termina aceptándolo a Del Caño. Si esto lo hubiese pasado a Miriam Bregman o esto lo hubiese pasado a este otro de la izquierda, y yo creo que se terminaba volando sillazos. El chabón finalmente dice, bueno, señor presidente, listo, voy a terminar hablando lo que usted... Porque es ubicado el pibe. Lo digo porque lo conozco. Ahora, quiero que me analicen qué está pasando. Si es un cambio de época o solamente es expert el que tiene los huevos para ponerlo arriba a la mesa y decirle lo que muchas veces nosotros querríamos que se le dijera a algún diputado. Lo que yo muchas veces le dije a Martín Menem, que le decía a Martínez, a Germán Martínez, Germán, por favor, Germán, por favor. Y este, fíjense, las diferencias entre un Martín Menem cuando tenía que ir con el ida y vuelta y al loco este de Esper, que se puso recontra picante. Vean esto. La verdad que es increíble. El músico que detuvieron cuando salía del subterráneo, fueron, pum, lo cacharon, se lo llevaron, no lo maltrataron en la cárcel. Se puede hacer cualquier cosa acá. Esa es la libertad en la que hablan. Van cinco minutos, todavía no lo escuché. No lo escuché hablar sobre el tema sobre el cual se han convocado la reunión. El tema del que estamos hablando es muy importante, Presidente. Tiene la palabra... No, 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 no. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Leopoldo Moró tiene la palabra. ¿Pero qué le pasa? Déjeme terminar. Pero pagá. Déjeme terminar. Leopoldo Moró tiene la palabra. No me dieron la palabra para la discusión de ley base, Presidente. Listo. Déjeme terminar. No, no, no. Diputado Eduardo Valdós tiene la palabra. El diputado Moró no hace uso de la palabra. Déjeme hablar, Presidente. Déjeme hablar. No. Me va a dar la palabra. Usted va a hablar cinco minutos sobre el objetivo de esta reunión, que es aceptar... Frená un segundito. Frená un segundito y volví un segundito para atrás. Fíjate que del caño le dice, bueno, deme cinco minutos. Miriam Brinkman agarra el micrófono y con la voladora para Turusú le tira. O cualquier otro de izquierda. El chabón al menos dice, bueno, deme cinco minutos. Poné un segundito para atrás porque fíjense cómo... Y los otros. Leopoldo Moró, yo paso, dice Leopoldo. No hablo. Valdés dice, yo paso, no hablo. Seguí, largalo. No, 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 déjeme hablar. Diputado Eduardo Valdós tiene la palabra, el diputado Moró no hace uso de la palabra. No, no, déjeme hablar, Presidente. Déjeme hablar. No. Me va a dar la palabra. Usted va a hablar cinco minutos sobre el objetivo de esta reunión, que es aceptar o rechazar los cambios en el Senado. Frenate hasta ahí nomás. La otra pregunta. Volví un poquitito para atrás. Yo voy tirando ideas al chat para que me debatan y para que debatamos. ¿Hay que tratarlos así? ¿Hay que ponerse picante así con un chabón que te pide la palabra? Pará, pará, ahora lo abrimos. ¿Hay que tratarlos así? Porque esto es yo lo que le pedí a Menem. Bueno, el loco este de Esper, lo digo con cariño, lo hace. Está loco el chabón, va al frente como un toro. Lo hace. Lo hace, lo hizo. La verdad es, ¿sacás una ley tratándolos así? Sí o no. Dale, cerremos con esto que para muchos es cine. Largalo. Déjeme hablar, Presidente. Déjeme hablar. No. Me va a dar la palabra. Usted va a hablar cinco minutos sobre el objetivo de esta reunión, que es aceptar o rechazar los canos del Senado. Usted no va a hablar de lo que quiere. Usted va a hablar de los temas por los cuales se ha convocado la Comisión de Presupuestos de Hacienda. Que es aceptar o rechazar los canos del Paquete Fiscal. Tampoco habla el diputado... Bueno, sigo, Presidente. Sigo, Presidente. Sigo, Presidente. No, usted no sigue. Sigo, Presidente. Si hacen silencio, sigo. Como le decía... Diputado Balcaño, le doy un minuto para saber. No, 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 presidente, presidente, voy a seguir mi alocución y voy a terminar mi alocución hablando sobre los temas que estamos convocados hoy. Listo. Siguió. ¿Qué les parece esto? No, para. No pide, perfecto. Piensen un poco. Piensen. Piensen. Ponte tan reglado el juego, ¿no? Yo ya pensé también. Vos tenés pautas. ¿Estamos de acuerdo? Hay un tipo que tiene que presidir, moderar... El tipo quiere hablar de lo que él quiere, no quiere hablar de... Él tiene el libre para hablar de lo que quiera. Y que arma un podcast. Si él quiere hablar de lo que quiera, que vaya... ¿Cómo va a armar un podcast? No, ¿cómo va a armar un podcast? Mientras sale el ñoba ¿Cómo va a hablar de lo que quiere Mientras está cagando, boludo? Alguno lee en el que hable No, no, no Es más, no hablemos más de esto Ahora me voy a poner a hablar de la gira de Taylor Swift Porque yo quiero hablar de lo que se me canta acá en Multiverso No, no, no ¿Están todos de acuerdo? Pero viejo, hay una agenda Es que no le hubiese dado ni un minuto Es un irrespetuoso Vos lo querés mucho, yo te entiendo Qué buen pibe, vos decís buen pibe ¿Pero vos qué le hubieras dicho? No lo creés mucho Vamos a hacerlo Hacerme despert Y yo te hago de diputado de la izquierda Soy fantino Diputado del caño Entonces le quiero decir, señor presidente Que había un muchacho que era pintor de brocha gorda No, discúlpeme Pasaron los cinco minutos Ya voy a hablar del tema que me compete No, 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 ya tenía sus cinco minutos Discúlpeme, soy diputado de la nación ¿Y a mí qué carajo me importa? ¿Cómo que carajo? Le corto el teléfono Basta, diputado de la mona Abrime, abrime, abrime ¿Cómo que me...? No entiendo ¿Cómo que no...? Señor, usted ya pasó ¿Usted es un antidemocrático? ¿Usted es un antidemocrático? ¿Eh? ¿Usted es un antidemocrático? Sí, tenés razón, chau, listo Sí, diputado... Pasé Si sos antidemocrático, le quitás la palabra Fascista, facho Fascista, facho Anda a hablar con tu espejo A ver si te entiendes Dictadura, eso es la dictadura Sí, eso es la dictadura Por eso no hablás vos Sigamos Que sigan acusando censura Que sigan acusando dictadura Y cada vez devalúan más Una persona que no respeta Las reglas del juego Nadie, eso está Ese llamado Es para tratar los temas Que tenían que ver con esa comisión Nadie le... Lo que él piensa está muy lindo Que vaya y lo diga ahí En el medio de la plaza Que las palomas lo van a escuchar Pero la realidad es que a nadie le interesa A nadie le interesa Agustín, no personalicemos A ver, no es porque Es este personaje o esta persona Digamos, cualquiera Que se hubiese salido Del tema del día Cualquiera Pero generalmente son... Pará, pará, pará Me parece que la mona No piensa como usted ¿Vos qué crees? ¿Que podría haberlo dejado hablar Un poco más? No, yo creo que está bien Demostrar que usó Cinco minutos al pedo Pero debería haberle dado Cinco minutos Para que hable del tema Yo estoy con él, me parece Y que quede Está convenciendo Que quede marcado Como un... Bueno, a partir de ahora O sea, que sale impune En vez de hablar boludece Sale impune Se llama libertinaje Claro Libertinaje Me hizo acordar al director De mi escuela de primaria Que era así Mona, ¿sabes qué pasa? Podría haberlo expresado Bueno, no sé ustedes Pero yo estoy de acuerdo Con lo que hizo José Luis Esper Creo que no hay que dar Segundas oportunidades Porque acá en el plantel De Fantino Plantean como que Tendrían que haberle dejado Unos cinco minutos Yo creo que A la gente de izquierda Te toman la mano Si lo llegas a dejar Expresarse Después de haber Faltado el respeto Y hablar de Lo que se le cante En una sesión Donde la pagamos todos Donde el tiempo es oro Y donde Estamos esperando Que salga esta ley Bases Que se pongan a hablar De otras cuestiones Que usen Esta vidriera Para, claro Poder Vislumbrar Que se refleje Algo que quieren decir Me parece un abuso Así que Bancamos Bancamos Hoy más que nunca José Luis Esper Y esperemos Que siga con esta actitud Que es la que necesita La Argentina Tienen cinco minutos Hermano Practiquen la síntesis En periodismo Practicamos la síntesis Porque no podemos Irnos por la rama ¿Sí o no? Bueno, pero Habría que revisar También Habría que revisar Exposición de Esper A ver si él no se fue Por la rama Ah, un adominazo Un adominazo Un adominazo De la mona Un adominazo Comparto mesa con el doctor Pero Un adominazo El otro día Uno se opuso Hacerte un cuentito Ceniciente No sé qué Y nadie se quejó Nadie dijo nada Se fue al carajo Está mal Claro que está mal Pero claro que está mal Nadie dice que está bien Aparte Estamos hablando De que Lo que siempre traen A la mesa Son cuestiones De las que hablan siempre De la dictadura El preso político Parece que lo que pasó En la plaza Lo fuimos a hacer Nosotros cinco Que yo prendí fuego A la bicicleta Él dio vuelta al auto Dejémonos de la sanata De la izquierda Que no la cree nadie Por eso no los vota Nadie Entonces Si quieren hablar Toda esa Pelorata Que la hablen Ahí ya te digo En la plaza Pero no en un lugar Donde hay regla de juego Hay minutos Hay gente que quiere hablar Y no perder el tiempo En cosas que Ya están en manos De la justicia No, aparte No era para eso Lo que tenía El debate Para mí es Hay que actuar Si actúas Como expert No sacás una ley Pero también está bueno Actor como expert No sé Hay que tratarlos así Bueno, justo con esta Con esta persona Que trató así Quédate tranquilo Que con ellos No sacás ninguna ley Ni nada Son tres Así que olvidate No, no, no Creo que uno Ahí la Primero tenés que Como dice el flaco Tenés que ser Este Ecoánime Y actuar Con todos Con todos igual Ahora No mueve El amperímetro En la izquierda En la Argentina Pero acá la discusión La discusión Pero no es la discusión No, igual lo que dice Tenés que actuar Como expert Lo ideal sería Que cada uno Actúe como tiene Que actuar Y expert No necesitaría Actuar de esta manera Exactamente Digamos Hay que educarse Muchachos A ver Cuando vas a A una reunión De consorcio Tenés los temas Cada tema En la hojita Antes de la reunión No te podés Ir a tratar cualquier cosa Estoy abriendo el chat Acá para poder leer Porque yo desde el iPad No puedo leer Tiene que tener Un cornómetro Llega al cinco minutos Se cortó Tiene que ser pragmático Lo que dice Alejandro Es Si vos estás así Con todo el mundo Y sos rígido Todo el tiempo Vas a tener problemas Para poder Llegar a acuerdo Una reunión Dos La tercera Pero eso se funciona Con cualquier empresa Pero pará Pero por qué va a tener problemas Si no le está prohibiendo nada No le está sacando nada Le está diciendo Tiene cinco Perdón chicos Leé un super chat Obvio que el surdo Y el peroncho de la mesa Le daban cinco minutos extras Estos tipos No son capaces De refletir Al límite de tiempo Y pretenden Que respeten El presupuesto público Siempre piden más Iván dice por acá A ver Esper Dice Octavio No puedo leer Abrir el super chat ¿Vos podés abrirlo? Si no me abren No da lo mismo todo Dale Dice Octavio Odazo Espersas el malo Con la izquierda Que sacan menos que el 2% Pero a la reta Le vende Estoy citando lo que dijo El oyente Le vende la colita Y se dispuso a cagar Al peluca No coincide Igual con eso Dale Matías Hay una app Hay una app Que en base a los sueldos De los que participan Calcula lo que sale Una hora de reunión En una empresa Habría que calcular Lo que sale Cada sesión del congreso Y ver lo que nos cuesta Que se pongan a divagar Meeting Cost Calculator Se llama Siempre interesantísimo Siempre estos análisis Estos comentarios Que hacen que La gente Vaya abriendo los ojos No te vayas Quedate atento A todo lo que viene Que seguro Seguimos con más No te vayas